Música Presentamos el editorial hoy titulado Esencia de Cadáveres El ministro de salud pública reportó otras 26 personas intoxicadas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas A la fecha, el país registra la intoxicación aguda por metanol de 393 ciudadanos, de los cuales 143 fallecieron para una tasa de letalidad de un 36% Y para los que llevan anotaciones, las bebidas asesinas no solo contienen metanol, sino que quienes las elaboran las mezclan con cadáveres de animales para que fermente más rápido Así lo reveló el ministro de industria y comercio y mi pymes Víctor Ito Bisonón Quien asegura que según se van involucrando en las investigaciones se dan cuenta que no solo contienen metanol Sino que la mezclan con tripa de pollo, perros muertos y cadáveres de otros animales para acelerar el proceso de fermentación Así que ya lo sabe, cuando se beba el próximo trago usted podría estar bajándose la esencia de algún animal muerto Y cuando se muera ya tendrá el formol incluido Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!